¿Qué es la emergencia? ¿La cita a hacer más tarde? Sí, senador. Gracias por haber venido. Senador, es que quería conversar con usted antes de que llegara Ernesto. Necesito su orientación. Me preocupa el giro que están tomando las cosas y creo que ha llegado el momento de replantearnos la estrategia que tenemos con Ernesto y con Alejandra Miranda. Anoche Ernesto volvió a beber. Y en medio de su crisis que gracias a Dios hoy no recuerda, él estuvo fantaseando con la idea de rehacer su vida con Alejandra Miranda, pero también con Alondra, con su hijita. Ok. Es hora de poner una acción. Plen B. Si usted lo dice, señor, debe ser cierto. Quizás es el momento de deshacernos de ellas, solo que habría que hacerlo con mucho cuidado. No podemos tener un escándalo ahora. ¿Y qué propones? No sé. Quizás dejar que él crea que es él el que toma las decisiones. Dejarlo que él crea que puede conquistar a Alejandra Miranda, dejarlo que viva con su hija un rato. That is nonsense. ¿Para qué hacer algo así? Hay que alejarlo de sus mujeres, no poner junto a ellas. Señores, ¿qué no podemos oponernos? Va a ser peor. Él solamente se va a empecinar, usted lo conoce. Déjale divertirse con fotógrafa. Pero con la hija no quiero cerca. No puedo desaparecer a la niña ahora. Creo que sería un golpe duro para Ernesto. No sabemos cómo poder reaccionar. Señor, usted coincidirá conmigo que no es el momento. Estamos muy cerca de las elecciones. Ese es un lujo que no nos podemos dar. ¿Y entonces? Quiero saber de una forma en que podemos controlarla. ¿Cómo? Por aquí, a la derecha. ¿Ya puedo abrir los ojos? Todavía no, todavía no. No seas impaciente, por favor. Vamos a la vuelta a la derecha. Cuidado con un escaloncito pequeño. ¿Aquí? Aquí, muy bien. Ahora sí, puedes abrir los ojos. ¿Te gusta? Sí, quedó muy bien. Yo definitivamente hubiera preferido que trabajaras conmigo en la oficina de ahí. Escritorio con escritorio, pero tampoco te quieren incomodar. Le agradezco mucho todo esto y también que me haya encargado organizar el archivo histórico, pero le soy honesta. Lo que más quería hacer en este trabajo era acercarme a las mujeres inmigrantes para hacer una memoria gráfica actual. Me lo dijo cuando me contrató, ¿se recuerda? Claro que me acuerdo, me acuerdo de todo lo que me cuentas. Yo siempre te pongo atención. ¿Pero qué te parece si lo discutimos cenando? ¿Con un vinito? No, no, no. No, 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 voy a aceptar un no como respuesta. Te mando el chofer a las cinco, pero será como eso de las siete. ¿Ok? Chao. No, I just, you know, I wanted to know that's all. Okay. ¿Cómo está Lorena? Te veo un poco tenso. She's doing fine. She's just fine. It's just like, you know, there are things that a veces pasan y no se pueden controlar. Ayer en la noche fui a ver a Sofía a su casa. I don't get it. ¿Te das cuenta del error que cometiste? I know, I know, I know, I know, but I cannot handle it. I can't do anything beyond myself. ¿Sabes? Trato y te juro que no puedo. No puedo hacer nada. No lo puedo hacer para atrás. No puedo manejar. Está por encima de mí, ¿me entiendes? Estoy dispuesto a sumer las consecuencias. ¿Cuál de todos, Joe? Porque yo tengo una lista muy larga de todos los problemas que va a acarrear tu falta elemental de sentido común. Traigo noticias de Texas. Sara Foster está dispuesta a contar su historia con Cummings a cambio de un millón de dólares. ¿Cuál es el plan? Ser demasiado peligroso. Necesitar más detalles. Mira, señor, esta mañana en el desayuno el hijo de Ernesto me hizo recordar una historia. Una historia de hace mucho tiempo, pero creo que es algo que puede funcionar. Escucho. Es algo que tiene que ver con la primera esposa de Ernesto, con Claudia Comargo. ¿What the heck? Ernesto está el casado antes de Sofía. Senador. Licenciado Varte. Bien. Están listos, supongo. Claro que sí. Pasamos a mi oficina. Por lo pronto, Sara nos va a conceder una entrevista. Yo le dije que era periodista y que su testimonio serviría para un artículo de una revista que obviamente no existe. Y cuando se entere que tú eres agente de Interpol, ¿entonces qué va a pasar? A ver, Patrick. Ese es el gancho que tuve. Si le digo que soy policía, obviamente no se hubiera abierto de la manera que lo hizo. Cuando la tengamos aquí, hacemos que testifique en contra de Irving Cummings. It's not that simple, Lorena. Por dinero, esa mujer es capaz de hacer lo que sea. No veo cómo convencer a mi superior que autoricen la inversión de un millón de dólares, Lorena, para convencer a una borracha que venga a contarnos un cuento de hace 40 años atrás. Patrick, Patrick, creo que vale la pena por lo menos intentarla. Yo, aunque le paguemos y testifique, ningún juez se va a creer el cuento de una alcohólica. ¿Qué credibilidad puede tener una mujer borracha que se ha pasado toda su vida intoxicada? Patrick, tú me autorizaste a buscarla. Sí. Porque pensé que podíamos contar con el testimonio de una respetadísima dama de sociedad, ni una dipsómala que, además, está pidiendo un millón de dólares. Pues Sara es la única testigo que conocemos, que puede reconocer y acusar a Irving Cummings como pederasta. Y no la podemos perder. Lo siento. I'm sorry, Lorena. No veo que me autoricen ese tipo de dinero. Lorena. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve desgastarse si te vas a topar con la burocracia? ¿De qué sirve? Cálmate, cálmate, por favor. No, no vas a resolver nada. Cálmate. Tienes razón. La verdad, estoy muy cansada. Nos vamos a la casa, amor. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, amor? Tenemos que hablar. Bueno, Irving, ya sabes, enciéndete como en tu oficina. Ok. Ya están listos los tres. To the point. Para reactivar nuestros business, tener listo el primer cargamento de 30 botellitas de alta calidad. Tequila de primera. Acabar de cruzar frontera y estar lista para llegar aquí a Los Ángeles. Tequila, joven. Acabar de informar que estas niñas llegar de Centroamérica y México, venir en camino y llegar a Puerto de Long Beach. ¿Qué las manda? Nuestro viejo amigo, Vicentito, necesitar que desde consulado tramitar ingreso de contenedor, que venir como homenaje diplomático para evitar checkpoints. No se preocupe, senador. Yo me encargo de eso. ¿Algo más que necesite? Necesitar también pasports mexicanos para todas las niñas. Entonces, del resto me encargaré yo para luego transportar por tierra a nuestros cástimos. De aquí y de Canadá. Sí, mi amor. Ya sabes que en esta época hace mucho calor en Monterrey. Lo único que tienes que hacer es mantener muy hidratados a los nenes, no los expongas mucho al sol, pero con eso... No, no es nada grave. No, de verdad. No, no, no va a pasar absolutamente nada. Solo cuídalas mucho, ¿ok? Eh... Sí, sí, sí. Leti, ya tengo un paciente aquí. Nos hablemos al ratito, ¿ok? Sí, yo también te amo. Salúdame a los nenes, por favor. Bye, bye. ¿Cómo estás? Hola, Jennifer, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Pensando en... la noche de la noche. Sí. Eh... la pasamos muy bien, ¿verdad? Mira, Jennifer, tú... Vengo a negociar la fecha del trasplante de Charlie. A eso vine. Santiago me contó su historia. ¿Tú la sabías, Elisa? Me tocó acompañar a Andrés en todo el proceso que le hicieron. La verdad es que tuvo mucha suerte de que no lo metieran a la cárcel. Pues ya se la acabó, mi hijita. Qué bárbaro. Está pagando muy caro haber confiado en esos... pandilleros. Cuando había pensado que todo eso había quedado atrás y había encontrado su camino. Ay, mija, cómo duelen esas historias. Tantas familias separadas, rotas. Tengo ganas de irles a gritar a esos hijos de su madre que ponen a una mamá y un papá de un lado y a un hijo del otro lado. ¿Cómo va a ser eso? Esto es un país de leyes, mamá. Y si Steve dice que todavía legalmente se puede hacer algo, pues tenemos que creer... ¿Qué pasó? Ay, mi hijo, mira lo más que... ¿Qué tienes? Ay, ¿qué pasó? Ay, qué barbaridad. Mira, Jennifer, los dos somos adultos. Los dos sabíamos y estuvimos de acuerdo en que iba a pasar lo que pasó, pero si crees que porque tuvimos sexo me vas a obligar a hacer algo que rompa mi ética profesional y la ley y no estás equivocada. No, yo de veras que no quiero pensar que tú quieres que tu esposo al de ti. Ay, qué guapa. No sabía que era tan guapa, ¿eh? Que ella se entere de lo que pasó anoche entre tú y yo. No creo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Nada. De que hice mi tarea. De que averigué su teléfono en Nuevo León. Y que si te niegas a hacer lo que te estoy pidiendo, me llega esta joyita. ¿Cómo ves? ¿Y cuándo llega el cargamento? Next weekend. Próximos días, avisa al lugar y hora exacta. In the meantime, aquí tener nombres y fotografías de las niñas para hacer documentos. Perfecto. ¿Todo bien, Ernesto? No te veo contento. Sí, sí está contento, no pasa nada. Ernesto sabe perfectamente lo beneficioso que va a ser para todos retomar el negocio aquí en Estados Unidos. Sí, sí. Senador, no se preocupe. Vamos a hacer lo que nos pidió. Buenas. ¿Qué sorpresa pasa? Siéntate. ¿Quieres algo? ¿Agua, café? No, gracias. Tu papá está en una junta, yo me imagino que no se va a tardar. No lo vine a ver a él, le vine a ver a ti. ¿Para qué soy buena? ¿Te pasa algo? ¿Tú me amonaste esto? ¿Tú me amonaste esto? Todo este tiempo hemos estado muy lejos y han pasado muchas cosas. Ya sé muchas cosas, pero ¿de qué cosas hablas? Sí. De ti, de mí, del trabajo, de lo que estamos haciendo. Bueno, sí. De nuestra relación. Bueno, si lo dices porque hemos estado fuera de balance por culpa de toda la operación, mi amor. Tú y yo vamos a volver a estar como antes. No, no, no. No se trata de eso solamente. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿de qué? Habla porque ya me estás asustando. ¿Qué pasa? Estoy enamorado de Sofía. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí, Cruz Suárez... Para mí, Cruz Suárez...